Bueno chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal Chicos, se graba de una rando que estuvo buenísima, 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 loco Y lamentablemente no se me grabó, no sé por qué el programa de grabación se paró Y no se grabó, loco, qué lástima Pero bueno, vamos a intentar sacar otra, vamos a ver chicos Les recuerdo que estamos en directo todos los días por Facebook Para que pasen ahí y sigan la página También que me vayan a seguir en Instagram y Twitter Que lo tienen por ahí arriba, kirachinigami1 mi Instagram Ya casi somos 10 mil, paso subiendo cosas allá en Instagram Así que chicos, ir a seguirme si no es mucha molestia Nada chicos, espero que disfruten el vídeo, que dejen un buen me gusta Que se suscriban si no lo están Y nos vemos guapos Bueno, han metido una partida de vikendi estos chicos No sé qué tal vaya a salir No sé si vaya a salir bien por aquí Pero bueno, hace mucho no vuelvo vikendi Así que bueno chicos, para marear un poco, ¿no? Me gusta más de poquito que nada Es que ahora es puto, güey Vamos por una esquinita, loco Ojalá y no la cagas, que es lo que tira, güey La suena nerviosa Vamos a cagar Vamos a cagar Vamos a cagar Mira hay una bengala aquí enfrente, loco En ese Ah si es Kira, güey, no mames ¿Qué? Hijo de ti, güey Hijo de ti, güey Hijo de ti, güey No, vale Venga, por allá, que está aquí cerquita Mira, mira que me reventan aquí No, gracias, güey Sí, bueno mames De su voz, güey Ay Dios Hasta con eso su voz Todo el pedo, güey Ah si, voy a llamar Para que lo conozcan, aguanta Oh, 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 oh. En la casa está? En la casita hay otra, sí. Estos lo matan a la verga. Opa, esos están bien putos lejos Un bot de guandotis Aquí había fase John Wayne, hay John Wayne Ya me mataron Vienen a rematarme Ahí en esa casita En esa casita En la casita de 3 No sé si ya lo mataron Al de ahí de esa casita Ven Gro Uh, mira, ahí salió, ahí salió No, porque Como te metiste ahí, te van a rematar Venga Abraham, venga Segundo piso Ah Maldito bot, wey Mierda Siempre tienen que aparecer esos hijos de puta Thank you Aquí siempre están arriba Ahí está Se viene el drop No sé Ahí va pasando por las ruedas Ahí está Hay un bot desconectado ¿El bot? No No Mátalos No, 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 no Coche No 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 Miren Gente aqui eh Tanto que Que mato Que mato Asi esta el otro cuarto eh No 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 no, esperate Se me metió ahí en medio, loco Acá está el otro, eh? Arriba, afuera No, me noqueo, me noqueo, me noqueo, rápido, rápido, rápido ¿Dónde está? Buena, güey Chinga tu madre, acá está tirado Ay, maldito ¿Dónde está, güey? Acá atrás, donde está mi casa ¿Qué dice? No, está detrás del muro Ahí está tirado, ahí está tirado Bah, no mames No, no estaban ahí, estaban en medio Tienes el otro por la derecha, güey Tienes el otro por la derecha, te va a dar Ya Tienes el otro por la derecha Aquí tienen coche también, el pato Ya lo puede robar, espérame Ahorita vuelvo No, ya se va Aguanta, 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 lupo Ah, Simona, ahí está, te van, te van, te van Dejen su carro Ahí, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está, Abraham? Acá hay un carro abajo, güey Enemies ahead Porque esto es un puto lento, güey Quiero un aquí, güey Todo al suelo Ah, qué chingos van a ver aquí, gracias Déjame un poco, güey ¿No más eran dos? No sé, ya maté a dos, pero... No, no, no Al fondo van Viene rodeando Ahora viene un buggy Viene buggy, viene buggy, ahí te va a tapar enfrente Enfrente de Kitra Pero es que hay un carro también No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Ah, no, no De lado me dieron mali, verga Lo veo, Pac, ahí viene, Pac Ven, mira, ven, 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 ven Ven, ven, ven Bájate para allá, güey Quiero que no bajo Esto por dispararle al del otro, verga Oh Dios, este peco No Veamos, se fue la verga Ah, su puta madre Debo a perro No lo he tirado Ya está bien No, no... No, no, no... hay un chingo aquí no aguanten, no aguanten, yo estoy ocupado me acabo de correr una pendejo por dos mira ya paro un buggy en 240 SW a verga si lo mato desde aquí me la llamo hacker ¿quien le dispara? ahí está en la montaña un buggy, mira, allá va, mira allá se paro enemigos en la montaña a la verga acción de un hack vuela güey, vuela y los hack voladores ya está, ya está, ya está en el árbol ya está paradito es suyo, es su festín, revientenlo ahí está, mira no me salgo un poco joder no me salgo un poco no me salgo un poco joder hay otro tirado en el árbol aquí en el árbol de dos planetas este árbol aquí, ahí está en el pie del árbol hay dos aquí, hay otro aquí al lado dale dale, tres, 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 lo tienes ahí al lado del árbol, mira tres no mames es que yo estaba matando al otro que estaba enfrente venga, 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 venga no quiero esto mi chalequito, donde te mataron para ver si me dan chaleco un chaleco quiero, un chaleco tiene la zona que dificil no sé, venga sin chaleco van a hacer pedazos muy rápido donde están las otras no mames no mames estoy seguro que van a estar en los techos ahí 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 siempre se suena a los techos tira 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 Notar un balón Eso era uno, nomás sali halo otro Tengo besado para matarlo, para atropellarlo ahorita Esta policía estáatiati Estas españoles ¡No bello! Quник gue Kraft ch dois Lo tanto que no saben por zona uno te vas a morir wey me te llevaste a la pinche patrulla aquí me estoy aguantando en zona aguantando en zona estaba pero como sabía que estaba ya